¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Pues sí que se podía llegar! ¡Ah! ¡Pues sí que se podía llegar! ¡Ah! ¡Pues sí que se podía llegar! ¡Ah! 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 ¿Plantas andantes? Bueno, ¿y hay flores parlantes? ¡Música! ¡Pues sí, canta! ¡Pues sí, canta! ¡Vaya numerito, ¿no? ¡Ok! ¡Oye! ¡Bye, bye! ¡Lala! ¡Yippee! ¡Here we go! ¡Pues sí, canta! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!